Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Hoy les traigo una rutina de piernas en el gimnasio, volví al gimnasio, estoy yendo con mi hermano a entrenar bien temprano en la mañana. Así que bueno, nada, no se olviden suscribirse, seguirme en Instagram si quieren hacerme alguna consulta y los dejo con el video. Como siempre arrancamos con los ejercicios multiarticulares y que requieren más energía, para los cuales tenemos que tener más ganas y culminamos con los más sencillos. Les dejo un saludo y espero que tengan una excelente semana de entrenamiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.